Ismael León, dirigente de Voluntad Popular, denunció las irregularidades cometidas por Vialidad y Construcciones Sucre, empresa respaldada por el gobierno y que además fue acusada de corrupción ante la fiscal general Luis Ortega Díaz. O sea que está denunciada, que se ha demostrado que está involucrada en corrupción, ¿cómo es que ahora vienen y le vuelven a dar este tipo de obra? Lo más grave, señores, es que están construyendo una obra. Nosotros no estamos en contra de la solución vial. Las soluciones viales son necesarias para la ciudad de Caracas. Pero lo que tú no puedes construir es una solución vial y dejar una bomba de tiempo abajo como la que están dejando ellos ahorita. El dirigente explicó cómo demostraron que la empresa era un nido de corrupción y aseguró que la prueba más fidedigna eran las denuncias hechas por sus propios trabajadores. Esta denuncia que ustedes ven aquí son todas las autopistas y todas las escuelas y los polideportivos que nunca se construyeron, pero que se precipitaron y hasta una se pagaron. Y le llevamos a la señora Luisa Ortega y le demostramos que para en ese momento el general Pusso era ministro y el presidente de la empresa para ese momento, que era el ciudadano capitán Angulo, que tiene que ver mucho con el Jorge Díaz Angulo, capitán y presidente de la empresa, los dos se habían demostrado cómo habían mantenido la corrupción dentro de la empresa y se les dijo a estos señores, sobre todo a General Pusso, que ahora cosa de un alto cargo en el Ministerio de la Defensa, que habían maquinarias que habían llegado al puerto de La Guayra y nunca llegaron a la empresa sino que se fueron directas a la hacienda del señor que tiene en Guayra. Todo eso se le demostró y se le llevó a Luisa Ortega. Y les voy a decir algo más delicado, lo denunciaron, aquí están, todo lo que ustedes ven aquí son documentos entregados por los mismos trabajadores de esta empresa. Ahora imagínense ustedes que esta misma empresa, el 13 de julio del 2015, con la resolución 4.701, le vuelvan a entregar todo este monstruo de obra. Finalmente Ismael León puntualizó que todas estas obras eran usadas como proselitismo político y no como una verdadera obra para los venezolanos, ya que ni siquiera cuentan con los permisos necesarios para construir. Para Vertevenoticias.com, Casey Rodríguez.